Así, me enamoré de ti Eres tu mi inspiración Por ti escribí esta canción Un beso que nos lleve al universo Una sonrisa que cambie toda nuestra vida Una mirada que diga más que mil palabras Y un latido que diga todo lo que siento por ti Para ti escribí esta canción Ya no duermo si no duermes tú Esa es la cuestión Mi defecto más grande es ser un mandilón Ya no voy con mis amigos para hablar contigo hoy Mi corazón se enamoró de una doncella De la chica más bella de todo el planeta Ella es perfecta de los pies a la cabeza Dios creó una belleza con mucha nobleza Así, me enamoré de ti Eres tu mi inspiración Por ti escribí esta canción Amor Así, me enamoré de ti Eres tu mi inspiración Amor Por ti escribí esta canción Amor Podré decir que eres la chica más linda desde que te vi No voy a mentir Este corazón por ti empezó a latir Y así Te convertiste en mi todo Quiero hacerte saber lo que siento Y no encuentro modo Tan fácil decir que tú para mí Eres alguien especial Solo convivir y saber de ti Con quién y también cómo estás Sin más que pedir Solo hablo contigo Mi sonrisa dura por semanas Me encanta el sonar de tu dulce voz Y hablamos de madrugada ¿Cómo entender? Me pones de nervio Me quitas la calma Y me enchinas la piel Me enamoré de ti mujer Lo puedes creer Estoy a tus pies No soportaré este sentimiento Y a más no podré ocultarlo Quieres saber hacerte entender No quiero decirlo Quiero demostrarlo Solo bastó Esa mirada para adentrarme En el romance Esa sonrisa que me hipnotiza Me hace temblar Y mi corazón late Una mona lisa La pieza faltante Actriz de revista Una obra de arte Escribí por ti Y me gustas tú Y me atrevo a confesarte Así me enamoré de ti Eres tu inspiración por ti Escribí esta canción Mi amor Así me enamoré de ti Eres tu inspiración Por ti escribí esta canción Mi amor Una más Este es el 2014 12 latidos Es Delta y MC Alba Sección 4 Estudios Yeah Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti